Frente al proyecto de responsabilidad penal juvenil que pretende una baja en la edad de imputabilidad, se han expedido estudiantes de diferentes carreras de la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra universidad a partir de una propuesta de un seminario sobre derechos humanos que ha lanzado la profesora Lilian Martela, quien es integrante del Observatorio de Derechos Humanos de nuestra universidad. Están aquí acompañándonos. ¿Qué tal? Buen día. Gracias Lilian. Gracias a vos por invitarnos. Gracias también a las alumnas que nos acompañan hoy. Ambas son Janina Escudero, Lucrecia Castillo, del Profesorado de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos por invitarnos y permitirnos dar a conocer lo que estamos haciendo desde el seminario y socializar y hacer circular estos conocimientos, estos saberes que van construyendo los estudiantes. Lilian, es importante y creo que así se ha plasmado desde este seminario, que los futuros profesionales se comprometan y se expidan respecto de cuestiones que nos atañen a los ciudadanos. ¿Esta fue originalmente la idea del seminario? Sí, el seminario de Derechos Humanos es un seminario obligatorio que se dicta para las carreras de abogacía, profesorado de Ciencias Jurídicas, trabajo social, filosofía, también lo tienen como alternativo. Entonces, la idea del seminario, la dinámica es generar un espacio de reflexión, de crítica y de posicionamiento en relación a qué entendemos por derechos humanos. Y, bueno, en todos los años se genera algún eje, se propone algún eje de discusión vinculado a los derechos humanos. Es que en este año fue y surgió con los alumnos, con los estudiantes, el tema de este proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil. Siempre es un eje que se expone a discusión y que se vincula con otros derechos que toca, que impacta en todos los otros derechos que se tratan en el seminario. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes a partir de esta propuesta de incorporación al seminario? ¿Cómo lo han tomado? Bueno, nosotros sabíamos que el seminario, digamos, es un espacio curricular donde tratamos de problematizar ciertas cuestiones vinculadas al derecho humano. En este caso, una de las temáticas fue el anteproyecto de responsabilidad penal juvenil, que es una medida, una propuesta presentada en lo que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por parte de funcionarios del actual gobierno, donde se encuentra el Ministro de Justicia, el Ministro de Seguridad Patricia Bullrich y también el coordinador general de este proyecto, que pretende modificar lo que es la ley que rige el régimen penal de la minoridad, que es la ley 22.278, donde a partir de una serie de antecedentes que tienen que ver justamente con políticas restrictivas y de violación de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos planteó que nuestro sistema tiene que adecuarse a los estándares internacionales de derechos humanos. Esta medida trata entonces de regular esa antigua ley, que es del periodo del proceso de reorganización nacional, de la última dictadura, pero paradójicamente plantea políticas restrictivas, entonces, y de retroceso de derechos humanos. Entonces, en este sentido, a nosotros nos pareció una experiencia interesante desde profesorado, como futuros educadores. Hacer un análisis y también plantear ciertas soluciones a la problemática. Como lo estás mostrando, Yanni, uno puede percibir que no se trata en este caso solo de teoría, ¿no? De manejar conceptos o argumentos que generalmente se suelen aprender sin aplicación. Están trabajando sobre una problemática que nos atañe a todos y entonces uno ve que hay una investigación, que hay un informarse y un formarse al respecto. ¿Cómo ha sido tu caso, Lucrecia? Bueno, en mi caso, bueno, sabíamos que el seminario era un espacio de debate. Este proyecto, que bueno, es, digamos, nuevo en la sociedad, bueno, que se presenta como nuevo en la sociedad, y de gran importancia también como futuros profesionales y como futuros educadores, porque incluye también adolescentes que están, digamos, en estado de vulnerabilidad, como aquellos que están en estado de, digamos, problemas con la ley penal. Que es lo que nosotros, a partir, digamos, de la crítica al anteproyecto, nos centramos en esta respuesta que da el Estado, tanto, digamos, la misma respuesta que da el Estado a tanto a las personas, digamos, que están en estado de vulnerabilidad, como a los que tienen, digamos, problemas con la ley penal, que, digamos, no es, digamos, muy diferente a la que plantea la ley vigente, que es la 22-88, como decía mi compañera, de la última, digamos, de la última dictadura militar. Bien, Lidia, ¿qué se propone entonces a través de este seminario? Además de todo esto que vos decías, ¿cómo continúa una vez que el alumno se incorpora a la propuesta? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Sí, mira, la idea es generar este espacio de reflexión, un análisis a partir de lecturas, a partir de debates en la clase. Y la idea es que eso no quede entre nosotros, entre la experiencia de este año, en este caso. El año pasado fue el aborto, por ejemplo, era un tema así que emergía y que necesitaba ser hablado, visibilizado, compartido también. y que necesitaba ponerle palabras. Y a mí siempre me daba la sensación que quedaba entre nosotros y quedaba en esa estructura de un trabajo de cátedra para aprobar la materia, para regularizarla. Y a mí me parece que eso no tiene mucho sentido en la universidad pública y más en el espacio que están los estudiantes, que son casi profesionales. Es quinto año de abogacía, cuarto año de profesorado y también de trabajo social y filosofía. ¿Y entonces cómo trasciende lo que se aborda dentro de ese seminario? Claro, entonces me pareció que era necesario salir, abrirlo al seminario y que era necesario hacer conocer esto que nosotros... Abrirlo también a otras personas, invitar a otros profesionales, invitar a otros estudiantes, hacer una dinámica... ¿Un espacio de debate? Un espacio de debate. ¿Es lo que se ha logrado? Sí, se ha logrado. Pero además, yo digo, ¿cómo hacemos conocer a la sociedad? Y bueno, en la universidad tenemos todos estos medios de comunicación social. Entonces, bueno, nos pareció que la radio, la televisión, la revista de circulación era un medio o era una herramienta para continuar este debate, para mantenerlo vivo al tema que me parece que es de una importancia central que no podemos dejar de... En este caso, la baja en la edad de la imputabilidad ha sido el eje, ¿no es cierto?, que atravesó la discusión de diferentes disciplinas. ¿Cómo lo vivenciaron ustedes a esto? ¿Fue enriquecedor? ¿De qué manera lo abordaron? Queríamos justamente que a nosotros nos parecía súper valioso, digamos, el hecho de que al estar en distintas carreras, porque esta abogacía, trabajo social, profesorado en jurídicas, de filosofía también, el hecho de que se puede dar un abordaje interdisciplinario, es decir, de una mirada integral, no solamente tener en cuenta el aspecto jurídico, sino otras cuestiones que tienen que ver con lo económico, lo social, cómo lo miramos desde la mirada epistemológica, cómo lo entendemos desde nuestro ámbito en el que nos vamos a desarrollar y qué reflexiones y soluciones y debate se puede dar en ese sentido. No solo analizarlo desde el aspecto jurídico, que se baja la edad de diputabilidad de 16 a 15, que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, qué pasa con el actual régimen penal juvenil. Ver otras cosas que transcienden y que es un abordaje mucho más amplio, mucho más complejo. Tiene que ver con políticas públicas justamente, esta experiencia realmente permitió poner a la problemática o a este proyecto, me parece, en su justo eje, es decir, tratar de superar ese eje reduccionista que intenta el proyecto, represor y jurídico, juridicista, por decir alguna palabra, y ponerlo en su justo, me parece, debate, en su justo lugar, que es de una complejidad enorme e integral. Lucre, uno imagina que ha sido muy enriquecedor este paso dentro de la carrera, porque estamos centrándonos en las ciencias jurídicas. ¿Qué aportes has percibido vos en tu caso en particular? Bueno, digamos, como primera experiencia, digamos, tan enriquecedora en cuanto a contenido, digamos, no solo jurídico, porque también incluye lo social, lo político, digamos, ver como dentro de la sociedad la función que el docente va a cumplir. De hecho, hay tantos proyectos, digamos, de educación dentro del encierro, o en contexto de encierro, que, por ejemplo, tener ese contacto con los adolescentes, como futura docente, para, digamos, para poder cumplir ese rol de contención, porque no es solo, digamos, lo jurídico, sino también lo educativo, lo familiar, como también futura, digamos, mamá, bueno, lo que sea, como dentro de la familia, para poder, digamos, brindar la contención necesaria para que esos adolescentes no lleguen a hacer, digamos, no, a realizar actividades ilícitas que, digamos, que les lleven a estar al lado de la sociedad, porque implica también una mancha social, digamos, una mirada de la sociedad negativa a los adolescentes, que, digamos, en la crítica también hablábamos de esta reacción social que tienen a los adolescentes, que no es la misma reacción que tienen a los adultos que también cometen adultos de delitos. Hacíamos una serie de análisis, por ejemplo, este proyecto o anteproyecto en realidad de ley se va a basar en regir a partir de la comisión del delito. Pero, ¿qué pasa en la etapa previa? ¿Qué pasa? ¿Qué rol tiene el Estado, las instituciones? Todos como compartícipes de una sociedad, ya sea como desde la familia, desde la educación, desde los centros deportivos, centros de contención, el mismo Estado, las políticas públicas. ¿Qué ha fallado, qué ha faltado, sí, para que el adolescente llegue a la comisión del delito? Entonces, teniendo en cuenta una serie de cuestiones previas que tienen que ver con el desarrollo de la personalidad, con la contención, con cultivar ese proceso previo y que no se quede en una visión reduccionista que tiene que ver con aplicar la pena. Entonces, nosotros planteamos algunas preguntas, no solo desde el lado estimatizador o este discurso de la peligrosidad que se instala a partir de los medios, ¿por qué, por ejemplo, la comisión de un delito por parte de un adulto no genera el mismo impacto que el que realiza un adolescente? ¿O qué pasa con esta medida que es directamente aplicada a los adolescentes, no se los ha escuchado y los afecta de manera directa? ¿Qué rol tiene lo que sería el paradigma de protección integral de los niños, niñas y adolescentes en este sentido? ¿O los tratados internacionales o los nuevos principios que interran nuestro bloque de constitucionalidad y que termina siendo regresivo porque la ley de esta vez le da imputabilidad en 16 años y las reduce a 15? ¿Qué pasa con el principio de no regresividad? Yo también pido la historia de ese tratado. Lilian, a partir de esta propuesta ha habido acuerdos, disidencias, ¿se ha planteado el debate en esta instancia? Sí, en este grupo la verdad que hubo un gran acuerdo, no hubo voces de disidencia o que representaran un poco, me parece a mí, la construcción mediática del enemigo. Claro, no hubo, la verdad que hubo un acuerdo unánime en considerar que era una ley, aparte es tan clara la violación al tratado que protege a la ley 26061, que protege a los niños, niñas y adolescentes, es tan clara la violación que no hay por dónde tampoco acordar. Salvo, por ahí, lo que analizábamos era el impacto, la respuesta que se estaba dando a la movilización hecha por los medios, digamos, ante la inseguridad, la respuesta mediática ante la problemática de la inseguridad. ¿Cómo continúa esto? ¿El debate se va a centrar en torno de este eje o va a haber otra instancia a partir de aquí y además, en lo que resta del año? Mira, este seminario terminó el cuatrimestre pasado, es un seminario que dura... Es cuatrimestral. Y la idea es justamente superar esas instancias tan institucionalizadas, tan planificadas, programadas y generar... Mesas de charlas, de diálogos. Claro, ahora terminó el cuatrimestre, estuvimos de vacaciones y seguimos trabajando en la temática porque el tema de derechos humanos no puede acotarse a un horario, ni a un cuatrimestre, es un compromiso que tenemos como profesionales, especialmente de la educación pública, porque estamos hablando de políticas públicas cuando hablamos de estas problemáticas. Entonces, la idea es continuar, continuar con otros temas que surjan. Este eje es un eje que se vincula con el derecho a la educación, con la seguridad, con la salud. O sea, es un eje que lo atraviesan todos los derechos, entonces no podemos dejar de trabajar. Lilian, Lucrecia, Janina, Lucrecia, gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí hoy con nosotros, compartiendo esta valiosa experiencia. Bueno, gracias.